40 hola soy Hugo Cobo y ya estamos aquí en los 40 hoy toca mojarse y no con agua así que Ufff Eh elite venga Es que bienvenido a EDEN todavía es que no he empezado a verla pero es que quiero verla porque en plan Salana Mena todo esto sabes y en plan colega tengo un capo allá y mi colega Maneskin me flipan Que Channel también no pero Maneskin, Maneskin me mola mucho desde que salieron y a mi gato Legolas también sabía que iban a que iban a ganar Eurovisión porque mi gato cuando salió la canción se puso para arriba para abajo no sé qué se terminó la canción y se quedó tranquilo digo esos que van a ganar y ganaron Las dos hombres salen las dos de puta madre vámonos los dos ahí de cabeza yo voy a los dos que una en serio porque no Venga hombre por favor voy a decir el arena porque bastante estoy liando ya con el venidor Pues vamos también a decir arena a ver si también se corre la voz de que el arena también Supervivientes del tirón guay en la playita anda que no anda que no Hambre, convivencia, mira la convivencia no es difícil realmente si es difícil pues al final será difícil por la otra persona entonces a mi me vendría bien La comida pues mira ellos se pesca de toda la vida y ya está se pesca si no la naturaleza te da su alimento también que está allí en medio de una isla pargo no También se plantan las cosas porque la no sé y yo qué sé a no no porque ahí es playa no es que realmente a mí me gustaría mejor Supervivientes es que en gran hermano ahora y metido en una casa otra vez Gira gira del tirón Gira ya vendrán las vacaciones gira gira Sandía Venga voy a decir sandía porque el melón es como que llegas ya como al final y está como un poquillo raro no ya no sabe tanto melón Pero mira hay un truco que hacía mi abuela que para descanse que cogía las pipas del melón y las ponía en el sol todo el día y se tostaban y luego de las comidas estaban buenísimas Ostras Fiesta en la playa porque tenemos más espacio para todo y todo no y estamos como más libre En una piscina al final como que hay vallas y está allí en la piscina o sea nada más la playa es enorme Ahora mismo prefiero el pelo natural Ahora mismo Me ha llegado a pillar un mes antes y te digo el pelo verde o el pelo blanco o el pelo rosa o el pelo rojo Ahora mismo el pelo natural Yo creo que me había quedado así sin besitos J Balvin Te tenía que decir uno de los dos Pues ya está porque te tenía que decir uno de los dos Yo sincero la verdad las cosas como son Ostras es que el capón mola mucho No pero reggaetón reggaetón Estoy como más hecho a él el capón no lo he escuchado tanto Y yo claro que sí hombre por supuestísimo Claro yo estoy puesto a todo Pues la verdad que el fútbol no me ha gustado O sea me ha gustado de cuando era chico ahora ya no me gusta Yo estoy en la música así que te voy a decir Shakira Mira cualquier cosa me vale realmente porque hacer cualquier concierto me da igual que estemos en una sala como que estemos en donde sea Me pongo en la calle a cantar si hace falta Bueno en verdad un festival Un festival que viene más gente también te digo así como la playa y la piscina que es más grande por lo mismo igual Tío pues es que me gustaba Rosalía en el marquerés Ahora como que se ha ido a otro lado que también está guapísimo Tal y como están las cosas ahora Raúl Alejandro Raúl Alejandro están haciendo ahí algo ahí con él Suscríbete y entérate de todo Chau Chau